Música Hola a todos chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy vamos a realizar por segunda ocasión La rifa de fan patrocinador El día de ayer la habíamos realizado Pero la ganadora no cumplía con ciertos requisitos Entonces se volverá a rifar Las personas que participaron en tiempo y forma Fueron 293 Entonces esa cifra es la que vamos a tomar Para sacar los ganadores Aquí en la página de sorteados Ya tengo yo del número 1 hasta el 293 Vamos a colocar aquí Número de premios 1 Porque es una cajita misteriosa Muchísima suerte a todos Primer ganador número 234 Lo buscamos aquí Kevin Jiménez Vamos a ver si cumplió con los requisitos Los requisitos eran muy sencillos Solamente Tenían que seguir nuestra página Escribir el comentario Y compartir la imagen de manera pública Vamos a ver si Kevin lo realizó A revisar su me gusta A ver Aquí está Es fan de nuestra página Leikawaii Vamos a ver si compartió la imagen de la rifa Aquí está Entonces Muchísimas felicidades Kevin Jiménez Ha sido el ganador En la rifa Tienes 24 horas para reportarte Y reclamar tu premio A partir del momento En el que se publique este video En la página Muchísimas felicidades Gracias a todos por seguirnos Y por estar siempre pendientes de nuestra página Adiós